Hola, soy Íñigo Lavado y vamos a cocinar un arroz cremoso de setas y hongos, un plato muy sabroso. Para ello empezaremos con la base del arroz. Picaremos la cebolla y la rehogaremos en una cazuela. Una vez que esté bien pochadita, añadimos el champiñón picado y lo guisamos unos minutos. Es momento de añadir el arroz y rehogarlo bien. Una vez que esté hecho, añadiremos el vino blanco y dejaremos que se evapore para que pierda ese punto astringente. Ya podemos empezar a cocinar el arroz. Empezaremos a añadirle el caldo y a removerlo bien para que el arroz poco a poco vaya soltando su almidón y se vaya ligando. A los 10 minutos lo enfriaremos en una bandeja y lo dejaremos reposar. Para la salsa de setas pocharemos la cebolla en una cazuela. Añadiremos el champiñón y el hongo. Lo cocinaremos unos 10 minutos y añadiremos la nata para que poco a poco se vaya cocinando hasta que se reduzca en una tercera parte. Lo pondremos a punto de sal y listo. Para los chips de sitake, cortaremos el sitake en una fina juliana. Le añadiremos sal y un chorrito de aceite. Lo hornearemos a 200 grados unos 6 minutos. El sitake debe quedar bien cruje. Ya podemos terminar el arroz. En una cazuela ancha añadimos caldo y lo ponemos a hervir. Añadimos el arroz y terminamos la cocción del arroz que durará unos 5 minutos. Cuando queden un par de minutos añadimos la salsa de setas y empezamos a ligar el arroz. Nos ayudaremos y lo ligaremos con parmesano, mantequilla y un buen chorrito de aceite de oliva virgen. Emplataremos en un plato hondo y en la parte superior añadiremos los chips de sitake. ¡Gracias! ¡Gracias!